Música y es que quien sabe como le hacemos pero de verdad miren por eso tenemos tanta gastronomía urbana porque la gente al ver la necesidad que tienen saca su puesto de tacos saca su puesto de quesadillas pambazos lo que sea con tal de salir adelante antiguamente lo que la gente así era abría su casa, su garage, su portón, su corral lo que sea para vender mucha comida casera a toda la gente la verdad es que ya quedan pocos lugares así y por eso vamos a ir a un lugar a comer a una casa a comer que a mi me gusta mucho y se los quiero presentar la verdad es que no sé si tengan nombre pero yo las tostadas y quesadillas que he comido ahí están deliciosas vamos a probarla yo soy Lalo Villar y esto en la ruta de la garnacha y Miren yo que me pedí vamos a empezar con una tostadita de pata es lo primero que deben de comer y pidan mas cosas pero la tostada inmediatamente no porque se enfrían sino porque como trae agüita pues obviamente de la pata que por cierto es pata de res todas las tostadas es pata de res hay lugares donde venden patitas de puerco pero no regularmente la pata en tostadas es de res es lo primero que deben de comer si luego luego como están miren jugosita le pegan el juguito ahí están eso hace pues que se vaya ablandando una de las cosas que me gusta mucho de este lugar es que las tostadas son hechas en casa y eso le da otro toque distinto a las empaquetadas por obvias razones vean mucho chulo mucho chulo mucho chulo mucho chulo mucho chulo mmm mmm lo que les digo la tostada la pura tostada tiene un saborcito casero pero te recuerda mucho ya saben cuando tu mamá hace las tostadas en navidad con una tostada la verdad hay que ensuciarse esa es la realidad que pasa con la pata la gente que no lo ha probado tiene un sabor agridulce como le ponen mucha cebolla vinagre esto a orégano lo combinan entonces tiene un sabor agridulce pero las tostadas regularmente lo que llevan es crema queso rallado lechuga y ya tu le pones tu salsita entonces cuando viene este toque estos múltiples sabores a tu boca agridulce con la pata dulcecito con la crema ahí es donde se provoca una cosa deliciosa miren lo que les decía como la tostada esta hecha en casa es mas aguantadora una tostada totalmente comercial ya se hubiera roto entonces esas tostadas valen mucho mucho la pena miren la gente que no ha probado la pata hay mucha gente que la verdad le tiene un poquito de miedo pero porque esta aguadita entonces vean es aguadita es muy aguadita entonces mucha gente dice hay muchos paises donde no se comen las extremidades aquí en México agarramos parejo la verdad no le tengan miedo me ha tocado que en Guadalajara por ejemplo las tostadas de pata te ponen la pata entera pero seguramente aquí en el centro del pais la pata va picadita que si para el comida es todo que si para el comida es todo lo siguiente que pedimos es un pan vasito regularmente el pan vaso miren viene de papa con chorizo que aquí lo pueden ustedes ver perdón esta es la papita con chorizo ese es como el pan vaso original por así decirlo ya después hay muchos lugares donde te lo pueden preparar carne picada depende de lo que tú gustes pero el original es de papa con chorizo pan vasito miren que mucha gente también tiene la duda como es un pan vaso no se van a estar preguntando la gente que no lo conozca el pan se llama pan vaso es un poquito tiene la forma como de un bolillo pero el pan es especial porque tiene este color rojo porque cuando vienen el pan lo mojen en una salsita hecha con chile o ajillo y después lo ponen a freír es por eso que tiene este color como quemadito y muy rojizo por el chile o ajillo que le ponen previamente ya después como lo preparan miren se deja a freír le ponen la papita con chorizo queso rallado cremita lechuga uno ya le pones un toque de salsita o chile ya con pan vaso en mano 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 cuando comes un pan vaso saben que es lo que sabe luego el pan ya tiene un toque enchiloso no pica absolutamente nada pero si le da un toque de sabor bastante bueno la verdad es que yo creo que el pan vaso si es como muy chilango si ustedes tienen un platillo que se parezca al pan vaso pongan en los comentarios a ver como se llama en otros lados yo la verdad nada mas lo he comido como en el centro del pais el primero es el que le dijo es el chile de mayo y el segundo es uno cuando viene a comer esos platillos es con la mano se va a ensuciar la verdad es que asi es la cosa aquí ya para terminar en esa tridente perfecto quesadilla miren esta chiquitita es frita a mi me gustan mas las quesadillas que solamente es como en comar estas las brillen totalmente y ojo eh ojo esto le pasa mucho a todos los novatos cuando comen la primera vez una quesadilla asi esta calientisima calientisima si van a ese tipo de lugares donde las están haciendo al momento miren mejor abranla y soplen se van a dar una quemada ya si ustedes quieren que le agreguen un poquito de quesito o cremita pues esa petición ustedes pidenlo hay muchos lugares que si ya les ponen mucha cremita y ya su quesito pero ustedes en este lugar se lo pueden pedir la señora y amablemente se lo va a conocer y ahora si la agarramos la pancita como tal debe tener un sabor muy característico también es muy suavecito entonces tienen que probarlo que es como chiclosito por algún momento cuando esta en quesadillas miren miren ahi esta la pancita regularmente tiene un saborcito de pasote muy rico eso si si estas quesadillas no tienen quesos si tu no las quieres con quesos yo se que es una división social en México que pasa pero seamos hermanos carnachos oiga señora una preguntota como se llama aquí como se llama su lugar no tiene nombre no tiene nombre y cuantos años llevan aquí veintitres veintitres años y ustedes siempre ustedes es la que esta aquí al frente siempre y como empezó este lugar al divorcié al divorciarme al divorciarme me mandaron una aquí a vivir y ya aquí estuve aquí a trabajar a mantenerme yo y un hijo de mi gente y dijo vamos a poner quesadillas quesadillas y quien le enseñó a hacer las quesadillas y las cosas tan ricas la necesidad que hace aprender muy bien muy bien oiga de que horas a que horas abre y que días de 7 a 11 en la noche de 7 pm a 11 y que días abre de lunes a sábado muy bien donde se encuentra ubicado estamos en Rafael Rebollar 113 de San Miguel Chocotepe muy bien y cuanto vale una quesadilla 14 pesos la tostada 14 pesos y el pan vaso este 20 muy bien oiga y los viernes y sábado tiene si todo y el pozole también el pozole como es que estilo es el pozole aquí es estilo de la casa muy bien pozole blanco es pozole blanco perfecto miren yo me voy de este lugar más que nuevamente maravillado tienen que probarlo a mi lo que me encanta sobre todo de este lugar es que son unas mujeres hermosas las que lo están haciendo es un sabor muy casero muy hogareño muy de casa que seguramente muchas personas lo deben de extrañar les va a recordar a su queridísima jepecita yo soy Pablo Villar esto es La Ruta de la Garnacha recuerden que si me quieren recomendar un lugar para comer para tomar para beber aquí abajo en los comentarios miren estoy haciendo muchas encuestas en las redes sociales para saber donde ir entonces hago la encuesta y regularmente elijo el lugar que más votos tenga así que síganme en las redes sociales se los recomiendo nos la vamos a pasar muy bien cuídense nos vemos en el siguiente video y recuerden que si les gustó este video los invito a que se suscriban al canal de La Ruta de la Garnacha a los consejos de la jefa y acá les voy a dejar otro videito para que sigan babeando disfrutando México y los saludotes de este video son para la gente que me sigue en Twitter hay muy poquita gente así que corran a arroba la ruta garnacha o arroba lalo billarpe ahí también estamos cotorreando fati arroba fatiyamas arroba mezcalina arroba chiquis-bajo galvan y a denislujan53 cuídense nos vemos en el siguiente video garnachero tu que siempre andas dando el rol por la ciudad preguntando que puedo comer aquí miren les quiero presentar el nuevo nuevo libro de La Ruta de la Garnacha para que vayan y lo compren miren que van a encontrar aquí la ciudad de México Guadalajara Monterrey otras ciudades miren esta chiquitito lo pueden meter en su mochila en el pantalón donde ustedes gusten es muy práctica se la pueden llevar a todos lados van a encontrar los mejores lugares para comer comprenlo miren 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 miren